Hola, ¿cómo va? Hoy mano cuatro, energía de sanación por excelencia. Así que es un día buenísimo para hacerse todo lo que tenga que ver con estudios médicos, análisis, operaciones, intervenciones y también para Reiki, recibir Reiki o todo tipo de sanación energética. Así que aprovechen el día para sanar. También excelente para hacer cosas donde las manos sean protagonistas, así que artesanías, donde las manos manifiesten como principales. Se destacan las manos en este día. Ojo con las exigencias, con el autoritarismo, con las agresiones y con el despotismo, que esta es la energía cuando está mal canalizada. Así que abrácense, dejen que los abracen los demás y suelten las exigencias y dejen de ponerse perfeccionistas, que la perfección no existe. A disfrutar del día, dense un lindo abrazo con alguien que quieren. Por supuesto con barbijo, ¿no? Chau, chau.